El Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros. Y con nuestro espíritu. En esta Casa de María le pedimos a la Virgen, cuando hemos celebrado ayer mismo el aniversario de la aparición, de la segunda aparición, que ruegue por nosotros para que entremos en el misterio de luz que se regala a todos aquellos que vienen a esta casa. Tú que has venido a sanar los corazones afligidos, Señor, ten piedad. Tú que nos has regalado a tu Madre como camino seguro hasta el cielo, Cristo, ten piedad. Tú que nos has dejado en su corazón inmaculado un refugio en nuestras tribulaciones, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Te pedimos, Señor, que nosotros, tus siervos, gocemos siempre salud de alma y cuerpo. Y por la gloriosa intercesión de Santa María, siempre Virgen, libranos de las tristezas de este mundo y concédenos las alegrías del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del primer libro de los reyes. Después que hubo muerto Nabot, la palabra del Señor llegó a Elías, Tesbita, para decirle, Levántate, baja al encuentro de Ahab, rey de Israel, que está en Samaría. Ahora se encuentra en la viña de Nabot, a donde ha bajado para tomar posesión de ella. Le hablarás diciendo, así habla el Señor. ¿Has asesinado y pretendes tomar posesión? Por esto, así habla el Señor. En el mismo lugar donde los perros han lamido la sangre de Nabot, lamerán los perros también tu propia sangre. Entonces, Ahab se dirigió a Elías diciendo, Así que has dado conmigo, enemigo mío. Respondió Elías, He dado contigo. Así, por haberte vendido, haciendo el mal a los ojos del Señor, yo mismo voy a traer sobre ti el desastre. Barreré tu descendencia y exterminaré en Israel a todos los varones de la familia de Ahab, del primero al último. Dispondré de tu casa como de la de Jeroboán, hijo de Nebat, y de la de Basah, hijo de Ajías. Por la irritación que me has producido y por haber hecho pecar a Israel. También contra Jezabel ha hablado el Señor diciendo, Los perros devorarán a Jezabel en el campo de Jezabel y los perros devorarán a los de Ahab que mueran en la ciudad y las aves del cielo a los que mueran en el campo. No hubo otro como Ahab que, instigado por su mujer Jezabel, se vendiera para hacer el mal a los ojos del Señor. Actuó del modo más abominable, yendo tras los ídolos, procediendo en todo como los amorreos, a quienes el Señor había expulsado frente a los hijos de Israel. Ahab, al oír estas palabras, rasgó sus vestiduras, se echó un sallal sobre el cuerpo y ayunó. Con el sallal puesto, se acostaba y andaba pesadamente. Llegó a Elías, Tesbita, la palabra del Señor. ¿Has visto cómo se ha humillado Ahab ante mí? No traeré el mal en los días de su vida por haberse humillado ante mí, sino en vida de su hijo. Palabra de Dios, Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti, contra ti solo pequé, cometí la maldad en tu presencia. Misericordia, Señor, hemos pecado. Aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa. líbrame de la sangre, oh Dios, Dios salvador mío, y cantará mi lengua tu justicia. Misericordia, Señor, hemos pecado. aleluya, 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 Os doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que os améis unos a otros, como yo os he amado. aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, Habéis oído que se dijo, Amarás a tu prójimo, y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, Amad a vuestros enemigos, y rezad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia a justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué premio tendréis? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y si saludáis solo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los gentiles? Por tanto, sed perfectos, como vuestro Padre celestial es perfecto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos presbíteros, queridos todos, esta palabra que acabamos de escuchar, en la que somos invitados a la santidad, sed perfectos, como mi Padre celestial es perfecto, es una palabra que en esta casa hoy suena de un modo especial. Porque quien viene a Fátima y está en esta casa de la Virgen entiende por qué el Señor nos invita a ser santos y queda renovado desde lo más hondo de su alma en la experiencia de luz que hace posible que amemos con el mismo amor de Dios. El Sirio, que es un permanente recuerdo de la Pascua, del triunfo de la luz que es Cristo, que luce en todas las celebraciones, del que se toman las luces también para las antorchas, en el rosario que tenemos por la noche, nos recuerda a esta experiencia que tuvieron los pastorcillos y que ayer en la segunda aparición conmemorábamos de un modo especial. La Virgen, al abrir las manos, les hizo partícipe de la misma luz de Dios. Y dirá uno de los pastorcitos, Francisco, que esa luz en la que se vieron envueltos era Dios mismo. Cuando los pastorcitos quedaron envueltos por esa luz, que era Dios mismo, esa experiencia de amor trinitario que Dios comparte con nosotros y que nos inunda, quedaron transformados para siempre. No podríamos comprender el camino de los pastorcitos, su penitencia, su entrega hasta el final, su pasión por rescatar almas, si no fuera desde el encuentro que tienen con la misericordia de Dios, con Dios mismo, Padre, Hijo y Espíritu. Y este encuentro viene propiciado con el encuentro de la Virgen que les va a mostrar su corazón. Al abrir las manos y participar de esta luz, también la Virgen va a tomar su corazón y les va a mostrar ese corazón inmaculado. Va a ser justo en esta aparición cuando le va a decir a Lucía, le pregunta a Lucía, queremos ir al cielo, iremos al cielo. Y le dice a la Virgen, sí, Francisco y Jacinta irán al cielo muy pronto, en breve. Tú te quedarás un poco más para extender la devoción a mi Inmaculado Corazón, porque Jesús quiere que me des a conocer y amar. ¿Qué significa esta devoción al Inmaculado Corazón? Cuando estamos cerca de la Virgen y aquí se siente de un modo especialísimo, cuando entramos en contacto con su corazón, entramos con la pureza de un amor que a veces habíamos olvidado. Al llegar aquí, entramos en contacto con ese amor puro que es precisamente el que somos invitados hoy en el Evangelio de vivir. Un amor que simplemente ama porque ha sido amado gratuitamente, generosamente. Por eso nos dice el Señor, si amáis solamente a los que os hacen un bien, a vuestros amigos, ¿qué méritos tenéis? Amad también a vuestros enemigos. Este amor que ama a los enemigos, este amor gratuito y generoso, brota de la experiencia de haber sido muy amados en el Señor. Y la Virgen, misteriosamente, nos introduce de tal modo en esta experiencia, nos sumerge en este baño de luz que es como si el alma se despertara como en su bautismo, como si hicieran actuales las gracias de nuestro bautismo y entendiéramos lo que es amar. Y desde esa experiencia de amor, uno solamente desea colaborar con Dios. colaborar con el Señor en extender su reino. Por eso Fátima es una casa de luz. La Virgen nos baña en misericordia, nos consuela de nuestras penas y se convierte en la dulzura de nuestra alma que había quedado a veces amargada por los insabores de este mundo, a veces deteriorada por nuestro propio pecado o por los males que hemos recibido. es una casa en la que en primer lugar quedamos consolados y también transformados por esta experiencia de luz. Pero Fátima también es una escuela. Cuando un peregrino llega aquí, después de esta experiencia de consuelo que poco a poco nos va tomando y cuando uno tiene además oportunidad de permanecer en oración unos días notas que cada jornada es diferente. Además de esta experiencia de luz nos convertimos en discípulos. Discípulos de corazón inmaculado de María. Aprendemos en ella y de su corazón amar de un modo pues como aprenden los niños con sus madres. Cuando somos pequeños hay una serie de cosas que nos dicen mamá y papá y nos explican muchas cosas pero lo que más aprendemos no es sólo lo que nos dicen. Participamos de la atmósfera del ambiente que hay en casa y es casi como por contagio que se nos pega de nuestra madre su modo de ser. Si tenemos una mamá cariñosa el niño experimenta este amor y también se hace cariñoso. Si la mamá es generosa el niño también se hace generoso. La Virgen nos contagia nos hace como que por osmosis nuestro corazón se empieza a parecer al suyo que está lleno de gracia porque ¿cuál es el secreto de María? Es Jesús en ella y cuando entramos en contacto con el corazón de la Virgen decimos en las letanías del Rosario que es puerta del cielo tú empiezas a orar con María vienes a la campainiña y te abandonas en su inmaculado corazón y misteriosamente no sabes en qué momento has aparecido dentro del sagrado corazón de Jesús. estás con Él y la Virgen te enseña a celebrar la Eucaristía y te asocia a la pasión de Cristo y al participar en la misa nos encontramos con Jesús también en nuestra indignidad y en nuestro pecado ofreciéndonos con Él queriendo participar en ese misterio que es colaborar en la redención. Por eso somos discípulos de una escuela de santidad somos animados a ser santos y según nos vamos quedando más llenos de amor según vamos rebosando nos pasa también esto que les ocurría a los pastorcitos. Cuentan las memorias de Lucía que en el caso de Francisca de Jacinta era tremendo que a ella todo le parecía poco con la pasión que tenía por rescatar almas. Van a aprender los pastorcitos no van a querer ahorrarse ningún sufrimiento sino que van a participar de esta experiencia que es la reparación pero no por una obligación o no de un modo negativo sino que es tanto amor que el alma que conoce este amor desea hacer penitencia por los propios pecados pero desea también compartir con Cristo el ayudar en la reparación. Por eso muy al principio de las apariciones cuando son preparados van a ser enseñados de un modo magistral por el ángel. en la primera aparición que tienen en loca de cabeza los niños los pastorcitos con el ángel les enseñará una oración que expresa este misterio de la reparación de compartir con Cristo el asumir los defectos las dificultades y los pecados de los demás. La reparación es algo muy hermoso es que aunque yo no haya roto algo que eso es lo que hace Cristo lo arreglo que aunque yo no haya tirado un papel lo cojo que yo me asocio con Cristo queriendo ayudarle a restaurar lo que ha quedado deteriorado por el pecado el ángel les enseñó muy bien yo creo adoro espero y te amo y fijaos la segunda parte de la oración y te pido perdón por los que no creen no adoran no esperan y no te aman comprendéis el amor se encienden nuestras almas y tiemblan nuestros corazones porque quisiéramos vivir esa experiencia cuando has estado cerca de María y ella te pone con Jesús tú deseas no solo pedir por ti te conviertes en un misionero que allá donde vayas quieres que otros conozcan este amor no hay mayor catequista no hay mejor misionera que la Virgen María por eso hoy nosotros podíamos hacer todos una súplica común madre tómame me consagro a tu inmaculado corazón como diría San Luis María de Monfort en calidad de esclavo soy pertenencia tuya que es un esclavo alguien que como María pertenece a Dios tómame como esclavo y como instrumento para que en tus manos yo que soy pequeño y no sé hacer las cosas tú me tomes y te sirvas de mí para acercar a muchos hasta tu inmaculado corazón que estando junto a ti conozcan el inmenso amor de Dios que una vez conocido marca el alma para siempre sumerjámonos en esta luz hagámonos ofrenda en las manos de María que junto a Jesús somos presentados al Padre en el Espíritu que así sea hermanos que así sea Oremos a Dios Padre, que ha querido asociar a la misión de su Hijo, a la Virgen María, como corredentora y madre de los apóstoles, y digamos, escúchanos, Señor, por intercesión de María. Escúchanos, Señor, por intercesión de María. Por la Iglesia, para que viva siempre el sí de María a la palabra de Dios, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, por intercesión de María. Por las vocaciones y los que aspiran al apostolado, para que en las dificultades se sientan siempre asistidos por María, como Juan al pie de la cruz. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por intercesión de María. Por todos aquellos que trabajan al servicio del Evangelio, para que se llenen del Espíritu Santo, como los apóstoles reunidos en el cenáculo en oración con María. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por intercesión de María. Por todas las mujeres asociadas a la misión sacerdotal, para que desplieguen en la Iglesia nuevas posibilidades de evangelización y santificación a ejemplo de María, asociada a la misión de Cristo. Escúchanos, Señor. Por intercesión de María. Por intercesión de María. Por el mundo entero, para que por intercesión de María, reina de los apóstoles, se apresure en todas las culturas la instauración del reino de Cristo, Maestro, camino, verdad y vida. Ahora, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por intercesión de María. Te pedimos, Señor, por la santidad de nuestras comunidades, para que de las parroquias, movimientos apostólicos, de donde venimos todos los que estamos aquí, Tú pongas en nosotros este deseo de santidad y este dejarnos hacer por Tu Espíritu. Oremos. Escúchanos, Señor. Por intercesión de María. Te encomendamos la paz del mundo, especialmente en los lugares donde falta más especialmente, por Ucrania. Te pedimos también por la falta de la paz que hay en tantas familias. Y te pedimos especialmente también por todos nuestros hermanos del purgatorio. Oremos. Escúchanos, Señor, por intercesión de María. Acoge, Padre de bondad. Esta plegaria te presentamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Laudate, omnes yentes. Laudate, dominum. 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 Bendito sea, Señor, Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad. Que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor, Dios del universo por este vino. fruto de la vida y el trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito sea, Señor, Dios del universo. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, recibe, Señor, las oraciones de tu pueblo, junto con la ofrenda de este sacrificio, para que por la intercesión de Santa María, madre de tu Hijo, no quede frustrado ningún buen deseo, ni petición alguna sin respuesta. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con nuestro espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Que es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en esta veneración de Santa María Siempre Virgen. Porque ella concibió a tu único Hijo por obra del Espíritu Santo y sin perder la gloria de su virginidad, derramó sobre el mundo la luz eterna. Jesucristo, Señor nuestro, por él los ángeles alaban tu gloria, te adoran las dominaciones y tiemblan las potestades. Los cielos, sus virtudes y los santos serafines te celebran unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Oh, sana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, oh, sana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, Porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, a acabar la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, y lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será dramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el cáliz de mi sangre, en el sacramento de nuestra fe, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congrega en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos juntos, con fe y esperanza, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda la perturbación, mientras esperamos mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que hives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. Intercambiamos un gesto de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. ten piedad de nosotros y danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, que no soy bien de quien te presenta, pero una palabra de Dios ya bastará para salvarme. de Dios. De Dios, Gracias. 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 Oremos. Al recibir estos sacramentos del cielo, imploramos de tu misericordia, Señor, que cualquiera en cuanto nos alegramos en la memoria de la bienaventurada Virgen María, consigamos colaborar a imitación suya en el misterio de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Quien quiera, os invito a que podamos renovar nuestra consagración al Inmaculado Corazón de María. Yo iré diciendo la oración y la podéis ir repitiendo. Amén. 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 para consolar a Jesús y saciar su sed de almas. Recibeme como tu dulce esclavo y enséñame a hacerlo todo por ti, contigo, en ti y para ti. Amén. Amén. En este momento haremos la bendición de los objetos religiosos, los objetos de devoción que llevan y que vuelven y regresan a sus casas. Oremos. Dígnate, Señor, bendecir estos objetos religiosos a fin de que por la intercesión de la Virgen María y de los santos Francisco y Jacinta Marto se conviertan en señal de salvación para quienes los usen. Por Cristo nuestro Señor. Amén. 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 Gracias. Gracias.